saludo vigente mi nombre es Héctor conocido como leyo nuevamente en otro vídeo de Genji impact así que disfruten este contenido ahora saludo mi gente bienvenido una vez más al canal de leyo bueno mientras tenemos de nuevo de vuelta el evento número 4 parte 4 del evento del desafío de vuelo ya ha sido desbloqueado el día de hoy y bueno mi gente vamos a estar haciéndolo porque aquí hay una querida moneda escondida a la parte de abajo que no me dejó conseguirla y ya investigue dónde estaba así que nada miente estamos en el evento número 4 como siempre de costumbre en el cuarto vídeo está ubicado arriba de pendiente de tus y jugué arriba del jefe de fuego ok aquí en este teleport está ubicado ok aquí también está ubicado hay un cofrecito aquí que también lo pueden agarrar que ahorita lo voy a estar tomando así que nada miente vamos a comenzar activamos el desafío de vuelo y salimos volando rápido cogemos aquí 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 subimos nos dejamos caer un poco y agarramos la monedita y salimos con el turbo 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 max team ok vamos aquí uno dos tres realmente esas anillas lo que hacen es que reducen la velocidad ok estoy esperando dónde está la anilla mirada miente miente este es el que tienen que tener cuidado miren aquí ok estaba un poquito escondida yo me mate buscando pero hasta que lo logré conseguir la gente son son listas son listas se jugaron este desafío con esa moneda escondida a mí me encantó esa moneda la moneda a mí me encantó porque me hizo sudar para ver dónde estaba ok y yo creo que esta vez ya finalizamos con 30 mil puntos ok vamos aquí tú 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 y finalmente llegamos vamos a ver tú 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 y me morí jajaja eso no importa mi gente pero lo importante es que logramos 32 mil 240 puntos mi gente acabamos vamos acabamos de hacer el desafío mi gente vamos a darle salir me acabo me acabo de morir pero eso no importa vamos a chequear aquí el desafío vamos a darle detalle y correctamente mi gente acabamos de conseguir las 30 mil mora con los tres libritos segundo lugar los dos libritos hay este me gustó este lo necesito 30 mil mora y por ejemplo 60 mil 60 mil mira para allá ojalá fueran 60 mil 60 productos gema mi gente así que nada vamos aquí como les dije vamos aquí tú 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 tenemos siempre al final mi gente un bono y este bono va a ser vamos a lanzar a los gachapón mi gente tenemos 417 el don está para dos lanzadas así que vamos a intentarlo lanzada número uno mi gente este es el bono vemos aquí la suerte la suerte y perdimos el primer gachapón mi gente un libro que no sé ni para que lo quiero bueno mi gente me queda una lanzada más viene 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 bueno tenemos suerte tenemos suerte y 321 vamos a ver hecha y acabo de perder mi gente 160 de los dos de mamá en un arma que no la voy a utilizar así que nada gracias gracias y gracias por estas 320 protege más perdida porque este rating de conseguir el personaje está muy difícil y muy bajito y no lo vamos a lograr conseguir así que nada miente y no se me vayan todavía tenemos 77 tenemos 77 mi gente y vamos a la tienda rápidamente le damos a carga de paimon y nos da para comprar mi gente otro más bueno 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 vamos aquí vamos aquí vamos aquí bueno este sí es el bono extra de verdad miente esto es una señal en 321 hay casi 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 y tenemos un rey eso lo necesitaba mi gente esto me encantó de tener una señal miente esto era una señal como pueden ver aquí rápidamente vamos aquí a mi persona estoy hasta nervioso constelación y llevamos a realizar el primero y tenemos a recoger un orden elemental o particular elemental aumenta el daño de reza un 10% eso me encantó solamente me falta mi gente 5 más para tenerlo al máximo así que nada miente gracias por todo este fue el vídeo no olvides suscribirte y darle like a este vídeo mi gente y nos vemos hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.